Espacio Publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión Abierta presenta Mundo Original Ni muy bajo ni muy alto, pero indio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, casting indio. Un, dos, tres. Así se expresaba el indio Solaris, líder del grupo. Entonces, más que lo que yo te pueda prometer ahora, vamos a presentar nuestro dossier, que también son de sueltos periodísticos. Conducción de la periodista Inés Maldonado. Entrevistas, amor sin prejuicios. Historias de pueblos. Un programa hecho con... Con cable, no sé, con productor, locutor, micrófono, lo voy a decir. Con humor, sudor, con pudor, en realidad. Un poco de todo eso, está bueno. Hola, ¿cómo están? Nos juntamos de nuevo ya acá con el plantel completo, ¿eh? Flor está acá en piso y vamos a tener una de esas, esos programas que nos llenan el alma a las dos. Bueno, quiero contarles que son las 14 horas 2 minutos, tenemos una temperatura de 13 grados 9 décimas y volvimos en varios aspectos a la normalidad. El centro está insoportable de gente, volvió a salir el sol, el viento pampero nos congela, pero acá estamos contentos de saludarlos y darles la bienvenida. En Argentina nos escuchan en Mercedes, Chascomús, San Martín, General Lavalle, San Isidro, Tigre, Olivos o La Barría, General Rodríguez, 9 de Julio y Partido de la Costa. San Miguel de Tucumán, Calamuchita y Altagracia, Córdoba, Venado Tuerto, Santa Fe y San Rafael, Mendoza. Bueno, también como todos los programas me gusta saludar a los habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires, aquellos que vienen a trabajar acá en la capital y a los chicos de la Universidad Abierta Interamericana. Estamos transitando una etapa dura en la economía del país y eso se siente, pero no perdamos la alegría y la confianza de que alguna luz en el camino vamos a encontrar. Les quiero dar la bienvenida y agradecer un montón los mails que me mandaron del interior del país y lo que me han escrito los chicos de la Universidad de La Mancha en España. Yo quiero resaltar que nosotros mantenemos un sistema de comunicación, quizás sea un poquito antiguo, que es el tema de los mails, pero que como no tenemos un horario donde se repite fijo en otras emisoras, nos resulta más cómodo, aunque pronto vamos a intentar salir en las redes para intercambiar más en vivo. Les damos la bienvenida entonces a la gente que está escuchándonos fuera del país. En el mundo nos escuchan en Montevideo, Uruguay, Radio Latina, Montreal, Canadá, Universidad de La Mancha y Valencia, España. Y así estamos, con ganas de seguir hablando de estos movimientos de vanguardia que nos han conmovido, ¿no? Cómo se han interpretado la realidad del momento. Hoy junto a Flor, vamos a ver vanguardias rusas. Pero para arrancar primero, te digo que la época, sobre todo la historia rusa, la caída del imperio, la ubicación de un nuevo régimen y la formación de la Unión Soviética, me dieron un poco de bajón. Fueron cosas muy graves y hemos empezado el programa anterior planteando los primeros momentos y aquellos personajes que fueron decisivos. Así que elegí un tema bajón de Roger Water, madre, adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 y acaba más tarde, en el 60, en realidad la época del apogeo se da en esos 40 años. El término cubre muchos movimientos artísticos coetáneos. Muchos de estos artistas de vanguardia nacieron en lo que hoy es Bielorrusia y Ucrania y algunas fuentes también la llaman la vanguardia ucraniana. Hay gran cantidad de artistas y en todas las áreas es una etapa muy interesante. La vanguardia rusa alcanza su clímax creativo y de popularidad en el periodo comprendido entre la revolución rusa de 1917 y el 32, momento en que las ideas de esta vanguardia chocan con las que el nuevo Estado patrocinaba, el realismo socialista. Figuras notables de esta era incluyen el arte como una figura concreta y a la vez abstracta. Si después yo cometí algún error, Florcita me vas a retar como corresponde. Hay una frase, el arte no es una sumisión sino una conquista. Las vanguardias rusas siempre llevaron la libertad por bandera y no se doblegaron ni ante el zar ni ante los bolcheviques. Vamos a recordar un poquito lo que hablamos en el programa anterior para darle un contexto. En el territorio del antiguo imperio ruso surgió la República Soviética de Rusia, junto a la Soviética de Ucrania y a la República Soviética de Bielorrusia. Hay una República Democrática Federal que también se va a incorporar a este grupo, que es la Transcaucasia. Finalmente, en 1922, se unieron y formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tres personas representan a la Revolución Rusa, Lenin, Trotsky y Stalin. Estas tres personas inician un cambio ideológico muy fuerte para la época y comprende dos momentos diferentes, este proceso histórico. Ambos se dan en 1917. La Revolución de Febrero, que puso fin al gobierno del zar Nicolás y conformo a un gobierno provincial, recuerden que el primo del zar toma el poder en ese momento. Y la Revolución de octubre, en la que Vladimir Lenin y sus compañeros del partido bolchevique derrocaron a este gobierno provisional e instauraron un gobierno tipo soviético. Estaba formado, o se llamaban los representantes soviets de comisarios del pueblo, reestructurando así al país para colocar los cimientos de la venidera Unión Soviética. La Revolución Rusa sacudió los cimientos del mundo europeo y occidental porque depuso en muy poco tiempo una monarquía de larga data y transformó el Estado de forma violenta y significativa en un lapso de apenas un año. El propio Hitler, en sus momentos más desesperados de la Segunda Guerra Mundial, abrigó hasta el final la esperanza de que las demás potencias occidentales se pusieran de su lado al percatarse de que el Tercer Reich era la única fuerza capaz de detener el avance del comunismo proveniente de Rusia. La revolución causó un profundo impacto en las potencias del momento. Se produjeron cambios culturales significativos en Rusia, sobre todo en lo que respecta al rol de la familia tradicional burguesa, permitiéndose el aborto, el divorcio y la despenalización de la homosexualidad, aunque volvió a prohibirse en 1934 y quedó hasta la caída de la Unión Soviética. Esto también se tradujo en mejorías sociales para las mujeres. También se aprobó el triple principio de la laicidad, gratuidad y obligatoriedad de la educación formal. La transformación de las viejas estructuras feudales heredadas de la Rusia zarista condujo a un lento proceso de modernización que inicialmente sometió a poblaciones enteras a la hambruna, resultando en millones de muertes, especialmente en los años 1932 y 1933, cuando se produjo el holodomor ucraniano. El holodomor, que significa moritigolodom y se traduce como matar de hambre, fue una catástrofe humanitaria ocurrida en los años 30 del siglo XX, a raíz de la colectivización forzosa de la tierra emprendida por el dictador soviético Stalin, que se aplicó en especial, con una virulencia especial, a Ucrania. También surge el estado policial leninista, que inspiraría luego la organización de la Unión Soviética. En la gran hambruna de la década del 30, hasta 4 millones de ucranianos murieron de hambre durante la colectivización forzosa de las granjas por parte de Stalin. La BBC, y esto les sugiero que busquen una investigación que hizo, estuvo en la ciudad oriental de Kharkiv, cerca de la frontera con Rusia, y se reunió con algunos de los supervivientes de la hambruna, y les cuento, les voy a relatar algunos conceptos que vertió esta persona. Dice que su familia, cuando vio llegar a las tropas que estaban controlando el tema del alimento, se apresuraron a echar el cerrojo a la puerta y cerrar las ventanas de la pequeña casa de madera que vibraba por los golpes de los hombres afuera. Petro Moalat, ahora de 95 años, recuerda las primeras redadas de alimentos en el invierno de 1932. Tenía 5 años cuando la brigada comunista llegó al pueblo. Su abuela les dijo a los niños que se escondieran donde pudieran. Fue muy aterrador, cuenta este hombre. La brigada tenía horcas y venían a todas las casas a buscar pan. Usaron palancas para entrar, luego fueron a todos los graneros tratando de encontrar pan enterrado. Bajo las órdenes de Stalin, los funcionarios comunistas incautaron alimentos e impidieron que los campesinos salieran de sus aldeas para buscar suministros. Estaban siendo castigados por resistirse a la colectivización forzosa de las fincas. Yo voy a cortar acá porque tendremos que seguir con el tema Rusia porque es tremendo. Es una de las prácticas más brutales que en la historia de la humanidad se practicó. No solo fue en Ucrania. En Ucrania se fijó mucho porque aún hoy vean cómo luchan los ucranianos. Los ucranianos son muy nacionalistas y si bien había una situación económica muy devastada en lo que sería el anterior imperio ruso y que continúa en los primeros 10 años o 15 de la formación de esta nueva forma de imperio, en varios países y en varias regiones de Rusia se aplicó este método. ¿Por qué? Porque los campesinos, si bien no eran ricos, por lo menos se alimentaban. Tenían una vaca, un cerdo, los alimentos que consumían. Tenían como una economía paralela que funcionaba. Y los que formaron el soviet se dieron cuenta que no tenían ingresos, no tenían exportación. Los que manejaban como país primario la economía vivían bien y el resto de la población no. y no sabían cómo hacer, entonces decidieron cortar esta bonanza, entre comillas, porque era muy básico lo que lograban, y tomar las tierras sacándole los alimentos. No solo las tierras, las cosechas o las vacas que tenían, sino lo que tenían de alimento en sus casas. En total, esta etapa, se cobró la vida de 20 millones de personas. Quiero cortar acá, porque a mí, ustedes ven, inclusive me pone nerviosa, me conmueve tremendamente, ¿no?, estas cosas que se hacen entre los pueblos. Porque, por otro lado, están las vanguardias, que vienen a rescatar un montón de cosas y tienen como consigna la libertad, ¿eh? Te doy la palabra, joven amiga. Bueno, entonces, vamos a ver que, digamos, entendiendo todo ese contexto, vamos a poder ver por qué surgen y cómo surgen las vanguardias rusas. Entonces, hay otra cosita que quería agregar al contexto, es que esto se da en un contexto, en una situación de dos frentes, ¿no? Porque mientras se está estallando en la Primera Guerra Mundial, Rusia también está combatiendo en un segundo frente, que es la revolución. Claro. Entonces, hay dos frentes, dos focos activos que están consumiendo realmente toda la energía, toda la... Y la posibilidad de armar algo, ¿no? Exacto, exacto. Y esto a los otros países de Europa no les pasó. Entonces, también Rusia es un caso un poco especial justamente por esto. Está peleando dos focos al mismo tiempo, dos frentes en el mismo momento. Así que, bueno, con respecto al arte, Rusia siempre tuvo, hasta este momento por lo menos, una mirada muy refinada hacia el gusto europeo. Tienen un interés de asemejarse, ¿no? Sí, sí. La academia... Una sarina fue la que se copó en la época de Francia, al ir, al viajar. Sí. Empezó y construyó un palacio de invierno, no me acuerdo cómo era. Ahora no me acuerdo el nombre, pero... Al gusto francés. Al gusto francés, totalmente. Hay un vínculo con París y Versailles, muy fuerte con Rusia hasta este momento. Justamente por eso. Hay un gusto por esta vida refinada de corte, que no es la vida del pueblo, que es una de las causas principales del estallido de la revolución, ¿no? La gente se estaba muriendo de hambre y los zares, la familia del zar está en una burbuja... Sí, no le caía la ficha de lo que pasaba en la esquina. Totalmente, muy como había pasado con el estallido de la revolución francesa. Mientras María Antonieta estaba jugando a la campesina, la gente se estaba muriendo de hambre. Bueno, ¿sabés qué? Los rusos tienen fascinación por Francia y hablan francés. Mirá. Muchísimos hablan francés, la gente común. Yo tengo amigos rusos, también ucranianos, a diferencia de Rusia, Ucrania utiliza más el inglés, pero los rusos tienden a mirar hacia Francia, ¿no? De alguna forma. Claro. Aún hoy, ¿eh? Claro. Bueno, mirá cómo se conserva y el arte, eso es muy fuerte, ¿no? Porque hay una necesidad, con el inicio del siglo XX, con el estallido de la guerra y de la revolución, hay una necesidad de volverse contemporáneo, ¿no? Porque los grupos intelectuales están totalmente tomados por la revolución. Ahora vamos a ver cómo la vanguardia rusa está construida en base de los ideales revolucionarios y no hay, más que nunca, no hay puntos tibios o falta de toma de posición, ¿no? Claro. Ahora vamos a ver algunos casos de, por ejemplo, Natalia Concharova, una artista del rayonismo, que estuvo presente en la revolución, o sea, estuvo en el campo de batalla. Entonces tenemos gente que está pensando en esta modernización del arte, pero que también está pensando en la modernización de la sociedad y de un, digamos, la proposición de una forma de gobierno que tiene que ir con las necesidades del pueblo. Sí, sí. ¿Sabes qué? Te voy a interrumpir, pero empieza con los autores, porque ya pasó media hora el programa casi, entonces te interrumpo rápidamente. Vos sabés que todas estas, las vanguardias rusas y las vanguardias en general, es como que en un momento a la sociedad le cae la ficha de que lo anterior no sirve más, que no representa lo que están viviendo y lo que están viendo los artistas, ¿no? Entonces buscan un camino diferente y empieza una valoración del hombre diferente, ¿no? Del hombre, de la mujer, del ser humano. Sí, sí. Y creo que se debe a las vanguardias, usarlas como testimonio de la zozobra. Esto de no poder dibujar formas o de utilizar otras maneras de manifestarse, tiene que ver con esa, me parece a mí, sensación de que la sociedad está así. ¿No? Sí. Así que te pido que empieces con los artistas. Bueno, vamos entonces a empezar con, vamos a reconocer así brevemente tres movimientos dentro de las vanguardias rusas. Por un lado tenemos el rayonismo, por otro lado tenemos el suprematismo, que hablamos un poquito la vez pasada con Malevich, con el surgimiento de la abstracción. Rusia es un foco importante en donde la abstracción hace mucha fuerza. Y por otro lado el constructivismo. Son tres movimientos que, bueno, están, se tocan unos con otros, tienen contactos, por supuesto, porque comparten toda esta cuestión, todo este contexto histórico y político. Pero también vamos a ver cómo se van a posicionar con ideologías distintas. Sí. Entonces vamos a empezar por el rayonismo. Bien. En el rayonismo tenemos a una pareja, como ya te la nombré, a Natalia Goncharova y a Mikhail Larionov, como los creadores del rayonismo. ¿Qué es el rayonismo? El rayonismo es una especie de movimiento que se interesa por representar los rayos de luz. De ahí viene la palabra, ¿no? Claro. Pero tienen este interés por representar lo inmaterial de los haces de luz que inciden en los objetos. Ellos tienen una influencia muy marcada del cubismo y del futurismo. Sí. Yo te traje, bueno, en las imágenes que está viendo la gente van a encontrar un montón de ejemplos del rayonismo. Me parece que hay una, que eso es muy, es como muy identificable. Yo sumé unas, dos obras de Natalia Goncharova. Sí. Una se llama Gatos y la otra se llama Lirios rayonistas. En donde está pintando justamente estos rayos de luz, pero como si fuesen explosiones, haces. Claro, sí, sí. Sí, sí, explosiones. Explosiones de luz, ¿no? Sí, me da esa sensación. De, como de estrella, con una forma de estrella muy linda. Y también tenemos movimientos acá que son de pocas personas. Si bien estos movimientos permiten que muchas personas estén acá adentro, pero vemos como sus fundadores son una pareja, una sola persona. Es como bastante independiente. Y esto es extraño, ¿no? Porque siempre está la idea de lo colectivo muy fuerte. Y en todas las vanguardias rusas, esta idea de, digamos, terminar con el individualismo es muy fuerte. Claro. Así que, bueno, realmente... Hubo cantidad de artistas, ¿no? Hubo cantidad. No solo en la plástica. Hubo cantidad. Cantidad de artistas y cantidad de artistas mujeres. Sí, sí, sí. Hay un grupo que se la conoce como las Amazonas, que es una especie de grupo que aglutina a todas estas mujeres artistas. Natalia Goncharova, Bárbara Estepanova. Bueno, son un montón de artistas. Y esto tiene que ver con la reestructuración de la educación. Hay algo que siempre quiero recordar porque es importante. Recién en el siglo XX, en 1900, las mujeres en Europa pueden ingresar a la academia. Tienen el ingreso aceptado a la academia. ¿Por qué? Porque los hombres estaban abandonando la escuela académica. Entonces, la academia como institución está viendo que hay un montón de alumnos. Están desertando. ¿Por qué? Porque ya la academia no va más. Es una institución que está totalmente de moda. No representa nada. Pero las mujeres están hambrientas de educación. Entonces, son ellas las que van a parar y las que van a pagar la cuota de la academia. Entonces, acá hay un desfasaje educacional en cuanto al arte muy fuerte. ¿Qué pasa en Rusia? Lo vamos a ver también en Alemania con la Bauhaus. Son dos focos en donde la educación mantuvo cierto equilibrio y cierta igualdad que Europa no tenía. El resto de Europa no tenía. En 1920, Lenin, ya en el poder, desarrolla dos instituciones educativas muy importantes que son los chutemas y los inchuk. Los chutemas y los inchuk son como una especie de talleres superiores de arte y de oficios, con una revalorización del oficio, del folclore, de todo lo que tiene que ver con lo manual, técnicas de cerámica, de textil, de todo lo que era la base de la economía tradicional de ese momento. ¿Y se les permite a las mujeres ingresar a estas escuelas? Bueno, el concepto es de, digamos, parar con las diferencias. La mujer trabaja a la par del hombre en Rusia, pero también en esa época no había cómo organizar la economía. No había, no había cómo organizar. Y la ignorancia tan grande que existía en el pueblo ruso y en las otras, digamos, otros territorios que fue adosando, era absoluto. Por eso se habla de modernización en la educación, sobre todo. Ya en Europa, fines del siglo XIX, ya la gente, la mayoría, tenía una idea para leer y escribir, aunque sea rudimentario. Claro. Y acá no pasaba. Claro. Claro. Entonces, esta creación, que es lo que tendríamos que hacer nosotros, entre comillas, de rescatar oficios, de... Es una realidad muy interesante que plantea. Lo demás, ¿no? La violencia y todo, pero hay ciertas normas que... No los valores antiguos, sino realmente lo positivo. Bueno, sin ir más lejos, son una especie de escuelas técnicas, ¿no? Que tenían una duración de cinco años, o sea, es un tiempo considerable, en donde los grupos eran mixtos. Y, bueno, tenías, por ejemplo, personas, o sea, artistas del nivel de Kandinsky, de Rodchenko, de Tatlin, que fueron profesores de estas escuelas. Sí, sí. Después, bueno, cuando viene Stalin, hay un retroceso muy grande, se cierran un montón de instituciones, todo lo que se había como mejorado, vuelve para atrás, con una persecución muy grande hacia toda la comunidad. Bueno, pero son unos momentos, son unos pocos años en donde realmente la educación se vuelve mixta y se vuelve bastante equitativa. Entonces, es por eso, seguramente, que encontremos y que encontramos muchas artistas mujeres a la par de los artistas varones. Y eso es algo que no estaba pasando. No estaba pasando, ¿no? No estaba pasando. Así que, bueno, entonces teníamos el rayonismo. Son grupos que duran poquito. Empieza, el rayonismo surge en 1909 y termina o se va pagando hacia 1915, 1920. Como todo momento así como de guerra, son movimientos que son emergenciales, ¿no? Que explotan y después se apagan, caen por su mismo peso, ¿no? Entonces tiene mucho de esto Rusia. Así que, bueno, busca las obras de Natalia Goncharova. Sí, las estoy viendo, yo sé, acá estoy viendo las imágenes que nos acercaste. Sí. Y realmente es buena. Es muy buena. Realmente es buena. Es buena. Incluso creo que ella hace un retrato en un momento y tiene determinada idea de lo clásico, ¿no? Como que está formada. Exactamente. Tienen como un vínculo muy fuerte con el impresionismo, con el fobismo, con el cubismo, pero también con una tradición académica. Rusia hasta este momento todavía está muy ligada a la representación de los íconos medievales, ¿no? Claro, claro. Y tienen esas formas que fueron eternas por siglos. Entonces hay como un conocimiento ahí latente que está dando vuelta y que forma parte de una formación como tradicional de los artistas, ¿no? Sí, sí, sí. Se ve que tienen, se nota totalmente. Pero son realmente unas cosas, bueno, lo de Larionov también, ¿no? Tiene como un estilo muy de esto de los rayos y de las luces, muy moderna y muy como espontánea, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a pasar al otro movimiento. A ver si llegamos. El otro movimiento que te traigo es el suprematismo. Y en el suprematismo tenemos un único referente o quizás el más importante que es Casimir Malevich. Que ya lo habíamos hablado con el surgimiento de la abstracción, el suprematismo es un movimiento de arte abstracto. Como la palabra lo indica, lo que busca el objetivo del suprematismo es justamente rescatar la supremacía de la sensación pura. Malevich va a rescatar las formas de la geometría, las formas puras que se conocen. Y simplemente las va a plasmar porque él dice que el arte no tiene que ser utilitario. Es, digamos, el menos marxista de todos, ¿no? Claro, claro. Porque todos los rayonistas y los constructivistas están pensando en un estilo, en una estética que está totalmente ligada a la ideología. En cambio, Malevich dice que el arte no tiene que tener ninguna utilidad. Es lo que se conoce como el movimiento del arte por el arte, ¿no? Es lo que Hegel decía que es la finalidad sin fin del arte. El arte está para estar colgado y disfrutarlo y tener una especie de gozo estético al mirar un cuadro. Bueno, bueno, Malevich está en esa línea, no tiene ningún interés de hacer un arte al servicio de la revolución, ni hacer un arte propagandístico. De hecho, en la década del 30, Stalin le exige que abandone la abstracción. También hablamos de lo peligroso que resulta el arte abstracto para ciertos gobiernos, ¿no? Y hay una, yo sumé una obra que es muy interesante. El título es La carga de la caballería roja. Es un paisaje, simplemente son líneas. Sí, sí. Y Malevich le agrega unos caballitos pequeños como para decir, claro, mirá, estoy haciendo un paisaje y unos caballitos. Es una especie de guiño, ¿no? Claro, claro. Pero realmente es un cuadro abstracto. Sí, sí, sí. Pero fíjate cómo también está esto de todo lo que no está al servicio de la revolución es peligroso y hay que un poco combatirlo. La obra más que es revolucionaria en su sentido es El cuadrado negro sobre fondo blanco. Es una obra de 1915, simplemente Malevich pinta un cuadrado negro sobre un fondo blanco y se le da por esta oleada de cuadros con formas geométricas puras, cruces, cuadrados. Entonces rescata los colores, acota los colores primarios porque usa primero, tiene un periodo en donde usa figuras negras, después figuras rojas y después va como agregando un par de colores hasta llegar un poco al, medio como al nihilismo de pintar el cuadrado blanco sobre el fondo blanco del 18. Sí, es un delirio. Es un delirio, es un delirio. Él usa un poco de rojo en el cuadrado y se ve muy sutil, es un cuadrado inclinado aparte. Y fíjate que las formas geométricas que elige no son perfectas. O sea, se nota que está la mano de él, la mano humana, trazando eso y que no son impresiones o que no son formas... Es la actividad del artista. Sigue siendo, sigue siendo, sigue teniendo la huella del pintor. Claro, claro. Bueno, ¿te parece que hagamos un cortecito rapidito y volvemos? Muy bien. Sigue siendo, sigue teniendo la huella del pintor. Escuchamos a Joan Baez, una baladista muy antigua, muy... Con un tema, un temazo, Diamonds and Rust. Con un teléfono, escuchando una voz que he conocido, un par de años atrás. Heading straight for a fall. As I remember your eyes were bluer than Robin's A's, my poetry was lousy, you say. Where were you calling from, a booth in the Midwest? Ten years ago I bought you some cufflinks, you brought me something. We both know what memories can bring, they bring diamonds and rust. Well, you burst on the scene already a legend. The unwashed phenomenon, the original vagabond, you strayed into my arms. And there you stayed, temporarily lost at sea, the Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out white clouds, mingles and hangs in the air. Speaking strictly for me, we both could have died then and then. Bueno, lindísimo tema Te cedo la palabra Porque estoy como los chicos Y escuchándote Bueno, y para terminar con el suprematismo Yo sumé una imagen De la muestra De la exposición del suprematismo En 1915 Que hace Malevich Después, fíjate Vas a ver que este cuadrado negro Sobre fondo blanco Él lo ubica en el ángulo de la pared Es algo rarísimo También lo que hace todo el tiempo Te da otra perspectiva Te da otra perspectiva Pero es muy raro Y a su... Digamos, de este modo Es quizás más revolucionario Sin querer serlo Que sus compañeros del rayonismo Y del constructivismo Y ahora vamos a ver Qué pasa con el constructivismo En el constructivismo Yo te traje a dos referentes También eran pareja Alexander Rodchenko Y Bárbara Stepanova El constructivismo Se centra en el nuevo hombre No es que no quiera ser inclusiva Pero ellos están hablando En este término de hombre Porque si bien está muy bien La liberación del obrero Y del campesino La mujer nunca se libera de nada Eso es un poco las incongruencias Además se hacían grupos elitistas Por supuesto Siempre en lo político En lo económico En lo que fuere Y en el arte también Por supuesto Todavía sigue Por supuesto Sigue existiendo esta concepción De el nuevo hombre Que construye su propio destino Y es quizás el constructivismo De las tres vanguardias Es la que está más ligada A una estética propagandística Es la que está más pensando En esta necesidad de socializar el arte Y que el arte esté al servicio De la revolución Y al servicio de la ideología Es casi el primer movimiento Que expresa la ideología marxista De una forma muy explícita Muy clara Y que vas a ver Que son imágenes Que todavía están resonando Sí, por supuesto Yo sumé un cartel publicitario Que hizo Alexander Rodchenko Es una joven Llamada Lili Que está gritando Está gritando Bueno, por supuesto Si no sabemos ruso No sabemos que grita No sabemos que está gritando Pero está gritando libros Claro Y él está pensando En una publicidad Que incluya el letrismo revolucionario Imágenes revolucionarias Con un discurso revolucionario Y que son imágenes Que vos después Si ves la imagen Seguro que la tenés recontra revista Sí, sí, sí Se usó Y se sigue reproduciendo Esa imagen Claro, y cuando estudias Un poco de historia Representa A lo mejor estás viendo Otra No historia del arte Estás viendo la historia ¿Qué pasó en Rusia? Sí Y te aparecen estas imágenes Constantemente Sí, sí, sí Estaba todo el mensaje Se transmitía En todos los campos Exacto Exacto Y a los líderes Les resulta como Lo mejor El constructivismo Claro Porque es justamente Lo que está Transmitiendo Con un mensaje Claro Fuerte Y potente Sí, sí Todos los ideales De la revolución Es realmente Está muy ligado Con la publicidad Con los carteles Publicitarios De cualquier marca Está muy ligado Con los afiches Del cine También Yo te sumé El afiche De El acorazado Potemkin Sí Y algunas imágenes También Y algunas imágenes También ¿Qué representa Esta película? Bueno Dentro de la historia Del cine Digamos La importancia De Los Primeros Directores rusos Y Puntualmente De Ein Seistain Que es el director Del acorazado Potemkin Es la capacidad De montaje ¿No? Cómo ellos Realizan Todo este Montaje De imágenes Que hoy Es un lenguaje Tradicional En el cine Pero en este momento No lo era Con este montaje Buscan un impacto Psicológico Y emotivo En el espectador Yo justamente Sumé Unas imágenes De La escena De la escalera De Odessa El acorazado Es un clásico Lo pueden ver En Youtube Imperdible Es imperdible La música Es cine silente Tiene una música Que lo acompaña Y tiene algunos carteles Que van explicando Que está hablando De una revuelta En particular Que ocurrió En 1905 Y la escena De las escaleras De Odessa Es un clásico Es repetida En varias películas En varias películas Sí Es citada Continuamente Es tan impactante Sí Mira Hasta en la pistola desnuda Hay una cita De esta película Y vamos a ver Cómo Es una escena Donde está Todos los estratos De la sociedad Representados Porque están Los trabajadores Las mujeres ricas Las personas Que están pidiendo En la calle Que no tienen casa Personas que tienen Discapacidades O sea Realmente Da un panorama De toda la sociedad Unidos En un saludo Se ve Cómo están saludando Y en paralelo Están avanzando Los cosacos Y terminan Con un fusilamiento Y con escenas Pero Fortísimas Y muy Que apelan Justamente Al espíritu Revolucionario ¿No? Porque Te sacuden Y te dan ganas De Romper todo Es muy realista Es muy realista Es muy realista Y pensar Pensarlo Que ese poder De observación De poder transmitirlo En una película Sin las herramientas Que tenemos hoy Es un magnífico logro Totalmente Con un montaje Artesanal ¿No? Claro Porque Esta superposición De imágenes Para que apelen A tu sentido revolucionario Que es el objetivo Es super efectivo Aparte Y es tan efectivo Toda la propaganda Comunista Que todavía hoy Digamos En la juventud Tiene esa idea Idealizada De lo que fue El comunismo En Rusia Usan estas mismas Imágenes Estas imágenes Siguen funcionando Nosotros Por ejemplo Vos nombraste El realismo Socialista El realismo Soviético Que después Stalin Es el que usa Para su propaganda Hasta Es lo que se usa En la propaganda Nazi También Es esa idea De obrero Musculoso Y Igual es una herramienta Que también Estados Unidos Para irnos El otro lado Cuando mostraba Las mujeres Todas Producidas En la cocina Totalmente Y acá Carpani También lo usa O sea Son imágenes Que funcionan En todos los ámbitos Se transmiten Una imagen Que debe comprar La gente Exacto No hablo del pueblo Porque me parece muy político Sí, sí, sí Pero la gente Los que observan Se convencen O les llama la atención Por lo menos A partir de esta cosa De una imagen fabricada A mí la revolución rusa Me conmueve Me conmueve Es la historia de Rusia Inclusive tiene En la etapa de los Zares Y uno lo ve Desde el punto de vista Del arte Es fantástico ¿No? Los íconos Yo tuve Como familiar Muy cercano Familiar entre comillas Que hacía íconos religiosos Era extraordinario El detalle El artista O la artista Se dedicaban Con el corazón A hacer Estas representaciones Y después El vuelco Que se da Tan profundo Un cambio Tan grande Porque recordemos Que las religiones Estaban prácticamente Prohibidas ¿No? Entonces Esta nueva manera De relacionarse En la sociedad Tiene que ver Con lo que querían Que pensara la gente Y que fuera De la Unión Soviética Hay todavía gente Que cree que fue así ¿No? Es una cosa Utópica Y fue un verdadero Desastre Un verdadero desastre De cualquier manera Estos elementos Que vamos juntando También nos marcan Un camino De integración Con las nuevas artes La fotografía El collage El cine El cine Y ahora Podemos caer En lo audiovisual También Que nos transmite Muchas cosas Y cuando lleguemos A los 60 En las performance En los happening Como también Disciplinas De emergencia Claro Pero ¿Sabes qué me pasa A mí? Esta etapa Donde se cambia El rumbo De la historia Del mundo Que es la caída De las monarquías Imperios La formación De los estados Un movimiento De comunismo Cambian Todo En los 60 Podés pelear Por la libertad Individual Sí ¿No? Sí Yo no quiero más guerra Sí Las banderas Quiero usar el pelo largo Que sea tonto Sí, sí, sí Por supuesto Es más La cosa cotidiana Claro Acá caen los grandes paradigmas Acá caen Que se Desde que La historia Nos juntó En clanes Se viene dando Esa forma De régimen Y creo También Que es una de las cosas Sobre todo En la Argentina Que nos cuesta Tanto Entender Que somos Todos iguales ¿No? Y que El presidente O la presidenta O lo que sea No es el que va a resolver Las cosas Sino cada uno De nosotros Muchos De nuestros países No logramos avanzar En un concepto De igualdad ¿Entendés? Es un privilegiado El que llega al poder Claro Y es lo Y el respeto Que Que despierta El temor ¿No? Hay varias herramientas Lo ves a lo largo De la historia Hasta La segunda guerra mundial Y ahora Bueno Tenemos dos ejemplares Este Como Putin Con otro Contra Estos intentos Chicos Ya Nos vamos Llegamos al borde Gracias Flor Gracias Tere Nos vemos la semana próxima Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios